Hola, Gloria, soy la Antonia, la enfermera. Ya me lo imagino, Gloria, pero bueno, habrá que vivir también. Hola, mira, soy la doctora del Santo, truco del cap del Carmel de Barcelona para demanar una ambulancia. Fernando Daniel? Un segundo. La 12. Negativo. Vale, merci. Adéu. A la d'una, dos, i tres. Arriba, arriba, arriba. Dos. La ciutadania només pot intervenir al ple quan es tracta d'un tema relacionat amb el que està dins del ple. Si vols, agafes un pedifè amb el reglament de participació, Pilar. Tot això ja ho sé, però com a ciutadana tinc dret, quan acaba el ple, tinc dret a fer pregs i preguntes. Els pregs i preguntes tenim clòsos i... Nosotras no gastamos en la orden del día. En mi casa era solo entre mi sueldo. Y no es pa' tirar alcohites. Aquí duele. Sí. ¿Necesitas la baja o puedes...? No, no me puedo permitir. Has perdido oftalmólogo, has perdido optometrista, has perdido otorrino. Y vais a seguir perdiendo cosas y esto no se cuenta y no se dice. Cada vez estaremos más desmanteladas. Pero el cuidado no solo es cuidar de los afectos, la ternura, la contención, también es la lucha. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud no se afecta! ¡Salud! 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 Pero sobre todo la salud como ausencia de miedo. ¡Salud! 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 Y los cuidados y las revoluciones están llenas de cualquiera. Y esas cualquiera podemos ser nosotros. ¡Salud! 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 ¡ Dios, Dios y Dios! ¡Salud!